Antes que termine el año 2022, que estamos en los últimos 100 metros de ese final, poquito queda de una vibración de la cual también vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos un numerólogo cósmico, no es poca cosa. Y habíamos prometido hablar sobre el cierre del Camino del Dragón, una cantidad importante, si mal no recuerdo, y 19 activaciones, aunque en el medio hubieron otras cuestiones también, 19 activaciones o una cantidad importante de activaciones planetarias que Samuel Valdivia, junto con gente que se fue sumando, se dio en distintos lugares del mundo. Los tenemos ahora conectados a él, que por supuesto es el creador o el que recibe o el que se inspira en este tipo de activaciones, y también a Analuz. Los dos están en este momento en Nepal, creo que forma parte de la última etapa de la tarea, y los vamos a estar recibiendo. Todavía están silenciados, Samuel, acá veo todavía el tilde de silencio en tu micrófono, para que puedas finalmente acá poner tu cara, tu voz, tu todo. Uy, ahora se me salió. Bueno, ya van a volver, no se olviden que está muy lejos, ahí lo vamos a tener. A ver, Samuel, con el audio. Ahí está, ahora sí. Hola. ¿Cómo estás, Maga? Un placer nuevamente estar aquí en casa, en Mantra FM. Un placer. Bienvenidos. Bueno, está Analuz contigo. ¿Cómo estás, Analuz? Hola, qué lindo. Acá muy bien, disfrutando de Nepal todavía, de Katmandú. Así que feliz de compartir también en vivo y en toda la plataforma que tiene FM Mantra. Me encanta. Bueno, chicos, a ver, Samuel, empiezo contigo un poco, porque en determinados momentos, lo que fue en el cierre del Camino del Dragón en Egipto, hicieron una tarea conjunta ustedes, que fue parte de todo este proceso. Pero, ¿cómo quedó la cuestión planetaria? Digamos, ¿qué crees que se cerró? Claro, yo, viste, viene el 2023, y no sé si va a ser más fácil o más difícil. Ya nos vas a contar un poco la vibración cósmica que tiene. O sea, ¿cuál estamos dejando ahora, que es el famoso 2022, y hacia dónde vamos? Bueno, todo tiende a la sutilidad al final. Todos los proyectos que se gestan aquí en la materia, que son muchos, son incontables, son miles y miles de proyectos, tienen el objetivo de elevar la frecuencia de la materia, ¿no? Es decir, acelerar la materia y alivianar un poco las cargas, como tú mencionas, o propones si es difícil o no. Va alivianándose, sin embargo, este alivianar lleva también una responsabilidad de cada ser humano, obvio. Se bajan todas las activaciones, en este caso, del Camino del Dragón, que representa una fracción de los proyectos que he mencionado. Es un proyecto micaélico, que le hemos hablado mucho, largo y tendido aquí en Mantra, que es un proyecto que tiene como premisa manifestar la libertad en una materia. En este caso, es activar la divinidad en cada ser humano. Para esto, es todo un proceso, ¿no? Hay, como mencionábamos, el Camino del Águila, que empieza en 1954, con los avatares Vedas y Vegas, que encarnan en la Tierra, especialmente en Sudamérica, el 80%, el 20% restante en otras partes del planeta, y estos se encargan de hacer el primer Camino Telúrico, que es el Camino del Águila. Entonces, hermanos, en ese momento, sin internet, sin tanta difusión, caminaban y llevaban sus cuerpos como llaves planetarias para activar ciertos lugares, ¿no? Después de eso, llegamos hasta más o menos en 2012, que se regenera o se restaura en la malla holográfica de nosotros, que se le llama la malla dodecaédrica, que es una malla magnética que alimenta a nuestra Tierra, es como decir, su cuerpo emocional, su cuerpo energético, en donde se suministra información para este ser gallano, que es Gaia, y todos los seres que habitan Gaia se nutren de esa información, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con este momento planetario? Simplemente es que todos los avatares que han transitado desde el Camino del Águila, 1954, hasta el cierre de 2022, que todavía faltan un par de días, en este momento, en la línea de tiempo nuestra, se finalizan los caminos telúricos, y se empieza a procesar ya la información. Esta información, ¿cómo se procesa? Simplemente a través de codificaciones que son invisibles para nuestros ojos actualmente, ¿no? Salvo, puede que haya personas que lo puedan percibir, pero el gran colectivo simplemente se nutre y se llena como un ventarrón, un viento de toda esta información. ¿Y qué hacen nuestros cuerpos? Nos va alivianando, nos va liberando, y nos va contribuyendo para poder aclarar y, vamos a decir, elevar nuestra conciencia. Básicamente, por ahí va. Samuel, porque entonces, ¿quiere decir que finalizan esta especie de recorridos telúricos o viene otra etapa? Claro, la primera etapa es activar la, en este caso estoy hablando específico de la civilización lemuriana, es decir, vórtices telúricos que representan, por ejemplo, toda la que es la fuente de la Cordillera de los Andes hacia la cordillera, vamos a decir, que también es la extensión de la Cordillera de los Andes que es Norteamérica, ¿no? Todo eso se activa, ese cordón, y ese cordón al activarse es un primer paso que se le llama el camino del dragón, pero después vienen más caminos telúricos, pero se cierra un camino del dragón que vendría a ser el camino de activar Lemuria. Luego de eso, se activa, se inicia en el 2025, después de un procesamiento, como digo, de la información telúrica, vamos a procesarlo energéticamente, y se activa en el 2025 hacia el 2038 el camino de la ballena, que es un camino telúrico, pero de las aguas internas de Gaia, perdón, de las aguas de Gaia. Entonces, en este caso, ya no activas algo en la materia, sino activas en tu cuerpo emocional, en la parte energética, ¿no? Entonces, ese recorrido todavía tenemos largo y tendido, ni siquiera empezamos, ¿no? Que es a partir del 2025. Me imagino arriba de un barco durante todo un año. Exactamente, tal cual, me encanta, es, como tú lo dices, es trabajar lagos, ríos, lagunas, mares, lo que son los polos, el polo norte, el polo sur, todo eso, por eso que conversábamos interno, el tema del polo norte y el polo sur, ¿verdad? El polo sur, sobre todo, que está cerca de Argentina, la Patagonia, para adentro, es el polo cero donde surge nuestro sol interno. Entonces, hay mucho todavía trabajo planetario, no solo las llaves, sino todos nosotros, los humanos, estamos contribuyendo para que esta sinergia se pueda transformar y acelerar. Al final, en simple, es volvernos más libres. Bien. Ahora, Samuel, tengo una pregunta, porque cuando vos empezaste este camino y hablás que como cuerpos somos llaves planetarias, no hay duda de que vos, de alguna manera, manifestás la energía masculina. Pregunto, y acá, le doy paso también un poquito a Analuz, las llaves, cuando se trata de un cuerpo femenino, las activaciones que se hacen en los lugares, ¿cambian? ¿Son las mismas? ¿Es lo mismo que actives vos a que active, por ejemplo, en este caso, Analuz? Las mujeres, actualmente, tienen un potencial, para mi entender, de mayor frecuencia que un hombre, un humano hombre, ¿no? varón, vamos a decirlo, en esta línea de tiempo, porque internamente tienen un soporte, un software diferente. Al final, la fusión de los dos hacen, en este caso, al humano neutro, ¿no? Que es el neutrino. Antiguamente, en Lemuria, se tenían los hermafroditas, ¿no? Que tenían un pene y una vagina en un mismo avatar, entonces se reproducían a sí mismos. Esa es la tendencia, pero en un tiempo determinado, de acá unos, unas, vamos a decir, cientos y cientos de años, ¿por qué no decir un milenio, tal vez? Que podamos, nuestro cuerpo biológico, transformarlo como era antes, como hermafroditas. En esa transición, las mujeres actuales tienen una mayor frecuencia que los varones, por ejemplo, en geometría sagrada se le conoce a la mujer como la fusión de un octaedro con un tetraedro, que es el fuego y el aire. Y el hombre es el icosaedro, que tiene que trabajar las emociones, fundido con el hexaedro, que es el cubo. Entonces, ambos hacen los cuatro elementos, se funden y hacen el éter. Pero la mujer, al tener este, vamos a decir, estas dos geometrías que son las más potentes, tienen una mayor frecuencia para anclar el magnetismo de la Tierra. Y nosotros, los hombres, bajo diseño, en esta línea de tiempo me refiero, tenemos para activar la parte eléctrica, por eso es que la mujer es la que diseña y el hombre es el que ejecuta el diseño. Sin la mujer no pudiéramos hacer nada y sin el hombre tampoco, es un complemento. Pero específicamente en activaciones, las mujeres tienen mayor potencial magnético. Analuz, ¿quieres agregar algo a lo que está diciendo Samuel también? Hermoso. Sí, me venía esto de compartir, no sé si se ve bien ahí. Sí. Perfecto. Sí, ahí sí. que si bien justamente ahora en este periodo de tiempo que vivimos, después del 2021, desde mi punto de vista que es el año 5, que representa al nuevo humano, se está activando todo el consciente derecho y eso hace que no solo la mujer active su diseño femenino, sino también el hombre. Pero sí es importante saber la mujer que tiene que empezar a recuperar su diseño tal y como es desde el origen, desde la plantilla original, porque es la que va a traer lo que nosotros llamamos la nueva tierra. Y si cada mujer de este planeta no se rescata a sí misma, hay como un proceso caótico todavía que estamos viviendo, que eso se va a reflejar en nuestro árbol genealógico, que es justamente lo que estamos cerrando este año 6. ¿Y qué habría que rescatar? ¿Qué habría que rescatar entonces, digamos, con qué tendríamos que rescatar las mujeres? Sí, bueno, justamente la historia que la mujer tiene a nivel psíquico, la mujer, si bien tiene un útero físico, tiene un útero psíquico, que en su psiquis ella puede tomar toda la información del cosmos con el simple hecho de estar en presencia, en silencio, en quietud, en estado magnético. En el inicio de la historia nosotros tenemos esta información de la caída de Adán y Eva, ¿no? Como Eva, que es el principio femenino de Adán, del hombre, la mujer, de alguna forma, tiene que ir hacia ese punto original, por eso sí, nosotras no trabajamos nuestro propio linaje femenino del árbol genealógico, por más información que tengamos sobre lo que es el bien y el mal, la polaridad, la kundalini, los demonios internos y toda esta cosa de la oscuridad y la sombra que representa la energía femenina, esa energía no toma una dirección o no puede ver un horizonte luminoso o un nuevo amanecer si no trabaja realmente sus raíces, que es lo ancestral de donde viene, por eso claramente lo que hay que rescatar es nuestro árbol, no querer salvar al mundo ni querer salvar a nuestros familiares, sino darnos cuenta de cuáles son las formas en las que hemos concebido la vida y cómo ha pensado la mujer en nuestro árbol genealógico, eso es fundamental desde mi punto de vista. ¿Cómo viene, digamos, entonces, desde las activaciones la energía femenina? Digamos, ¿cómo después de todos estos recorridos del camino del dragón a un nuevo percibis que se instaura o que toma un nuevo impulso? No lo sé, no sé si lo digo bien, o que va a tomar un nuevo impulso a partir de este 2023, ¿no? Entiendo, y ahora nos contarán un poco que si todo este tiempo van a ser las aguas planetarias las que de alguna manera van a tomar mayor protagonismo, ¿no? Como lugares físicos. Bueno, yo puedo dar mi punto de vista, después ahí Samuel puede expandirse un poco más. Yo creo que el dragón como arquetipo, un dragón femenino, un dragón masculino, esta raza lo que trabaja es el alma planetaria, que esto está encriptado en el árbol planetario. El árbol de la vida, la estructura geométrica del árbol de la vida representa el alma, que el alma hace de puente entre el espíritu y la materia. Y esa energía es flexible. Una vez que nosotros activamos ese dragón, se habilita a que cada uno de nosotros podamos ser más flexibles. Y esa energía no la da la energía masculina, sino que la da la energía femenina. por eso se va a notar cada vez más como está de alguna forma las mujeres más que nada que empiezan a hacer este trabajo individual interno que el camino del dragón trae la propuesta de poder materializar todos estos proyectos que tenemos en el alma, como traer a la materia. Y para traer o ser o traer el cielo a la tierra tiene que haber tierra. Y la tierra representa nuestro cuerpo y para la mujer es fundamental que vuelva a generar gravedad en sus raíces que es no desconectarse de su árbol porque ella se alimenta a través de la polaridad que tienen los centros energéticos que nosotros llamamos chakras corren de forma diferente en la geometría energética del hombre y de la mujer. Y la mujer al tener este campo magnético de tomar toda la fuerza de la tierra claramente después del año 6 y de que se cierra todo el camino del dragón desde mi punto de vista inicia el camino del agua justamente lo que Samuel propone como el camino de la ballena que es volver a conectarse con ese agua pero ese agua interna que representa una estructura colectiva nos va a dar un sentido profundo de sanación entre comillas de las matrices universales de todos los registros que nosotros tenemos de ser concebidos en úteros cósmicos y de haber sido mujeres en vida y vidas en otras estrellas en otros planetas es como que se empieza a sintetizar toda esa biblioteca de información la mujer es el pilar fundamental para que el nuevo tiempo planetario se habilite porque ella es la que abre la puerta para el nuevo tiempo entonces el hombre avanza a medida que la mujer va abriéndose a sí misma por eso vamos sí perdón no pensaba Ana Luz y desde lo práctico llévamelo aún todos los días ¿qué tipo de conductas digo yo tendríamos que empezar a incorporar las mujeres para que esto forme parte como casi de un gran movimiento eso es lo fundamental porque si todo eso no lo podemos llevar a nuestro entorno desde mi punto de vista o desde mi experiencia yo creo que es empezar a ver la forma que tiene la mujer de reaccionar en torno a los estímulos externos por ejemplo vos estás en tu casa sos la mujer de la casa tenés hijos o estás sola o tenés pareja lo que sea nosotros somos como un átomo que tiene energía y todas esas órbitas que son nuestra vida cotidiana lo más cercano es donde tenemos la posibilidad para evolucionar entonces la mujer en su diseño original la plantilla es el campo magnético es el vacío es el silencio es la quietud es la contemplación es la muerte es la transformación la alquimia entonces todas las veces que nosotras como mujeres reaccionamos queriendo controlar queriendo cambiar al otro queriendo tener la razón más que nada queriendo tener el control de las cosas ahí lo que pasa es que la mujer se vuelve a poner el falo se vuelve una mujer súper masculina y se desconecta de su campo magnético que es un estado de no hacer nada qué le pasa a la mujer cuando no hace nada cómo se siente entonces eso mismo lo podemos empezar a implementar en lo cotidiano con la no reacción la aceptación del otro tal y como es y tiene un gran desafío la mujer hoy que es soportar el diseño del divino masculino sin querer cambiarlo porque hay como una constante lucha en querer que el hombre sea diferente en querer que el hombre cambie en querer el hombre consciente en buscar el sagrado masculino un ser que esté iluminado entonces todo lo que se nos muestra alrededor podemos empezar a anclar nuestra energía femenina desde ese amor incondicional que representa la matriz femenina del universo aceptando la realidad tal y como es y manteniéndonos en ese estado de no reacción entrar en la sabiduría del silencio cuando la mujer lo que pasa es que cuando vos decís esto también es como como que hace muchísimo tiempo la mujer ha estado en silencio ha perdido su lugar aún ahora ¿no? entonces es como que la mujer tuvo que salir a gritar y a recuperar un espacio que prácticamente no tenía entonces esa búsqueda digamos ese fino equilibrio ¿no? es el diría yo interesante poder descubrirlo ¿no? en donde sigamos sosteniendo y que sigamos digamos de algún modo estar mano a mano ¿no? con con el hombre con el divino masculino digo ¿no? bueno justamente la la pareja interna que es lo que se termina de establecer ahora en este año 6 para mí hace referencia a esto justamente porque yo decía el otro día vos ahora a una mujer tradicional le decís esto que se tiene que quedar quieta callada y soportar al hombre imaginate todos los instintos primitivos que se activan porque es lo que ha vivido la mujer en sombra durante muchas eras entonces si bien esto se tiene que interpretar desde un programa luminoso ¿no? que es la que puede sostener la vida desde un espacio de contemplación de que no tiene que imponer sino que no es no hacer empezar a cambiar ciertas metodologías que tenemos de relacionarnos más que nada con los hombres ¿no? con los jefes con los hijos con las personas que tenemos más cerca si no podemos cambiar esa realidad entendiendo de que eso al final lo hemos concebido nosotras porque eso sale de nuestra matriz psíquica si no lo podemos ver y seguimos luchando con eso en la matrix lo que llamamos matrix se va a seguir mostrando esta lucha de la mujer contra el hombre de tener la voz de tener la palabra cuando en realidad es su aspecto masculino distorsionado dentro de ella misma ¿no? pero claramente yo invito a las mujeres a hacer un trabajo de mirar lo ancestral porque muchas veces nos queremos colgar en las madres pleyadianas en las madres cósmicas nos quedamos ahí como prendidos a otras dimensiones y seguimos odiando a nuestra madre y es real y la mujer sigue teniendo problemas con sus tías y sus hermanas y sus mujeres o las mujeres de su vida entonces es mirar ahí en esos puntos donde más nos molesta poder integrar siempre con un acompañamiento ¿no? porque también es esto de que la mujer hoy en día ha concebido dentro de sí misma este liderazgo que si bien es un registro de atlante que nosotras tenemos de haber liderado también es empezar a caer en esta versión que nos contamos a nosotras mismas de que podemos todos solas y la mujer es justamente abrirse a recibir es la sanación del abuso de todo nuestro árbol recibir abrirse todo corazón hacer penetrada por la vida sin controlar sin decir esto sí, esto no sino abrirse a eso entonces desde prácticas simples se puede ir como navegando un poco más eso es lo que trae el agua ir a lo profundo Samuel ¿cómo sumando esto que dice Annaluz ¿cómo está perfilado el 2023? ¿qué sentís? porque si tuvieras que definir el 2022 con una palabra y tuvieras que definir el 2023 con otra palabra mirá ¿a dónde te pongo? ok perfecto 2022 simplemente es integración ¿no? integrar las dos polaridades que tenemos latentes como colectivo ¿no? en la parte analítica y la parte abstracta ¿no? ni ser muy espiritual ni muy angelical ni paradisiaco ni ir al otro lado al otro extremo de racionalizarlo todo es ir hacia el centro ese es el 2022 integrar mis polaridades para acceder a la neutralidad en cada segundo de mi vida ¿vale? el 2023 una vez integrado estas polaridades puedo descansar entonces el 2023 sería el año 7 ¿no? que es de descansar y recoger los frutos de una novena de trabajo interior que hemos realizado como colectivo y como individuos ¿no? vamos a descansar recoger todos los frutos vamos a mirar hacia adentro como propone Ana Luz es si bien es cierto la mujer ha tenido una herida planetaria ¿por qué no decirlo? una herida que data de hace miles y miles de años no es de ahora es desde la calle de la Atlántida ¿no? cuando las sacerdotisas no pudieran manifestarse entonces eran castradas eran perseguidas y en esta edad en esta civilización sumeria las celtas o las nazarenas ¿no? eran perseguidas ¿no? las que paraban con Jesús por ejemplo eran perseguidas para matarlas ¿no? entonces había todo un tema de restricción de que el femenino no se manifieste esa creatividad entonces en este año 7 es asimismo observar eso y no quiere decir que frente cuando alguien me silencia yo voy a ejercer la misma violencia que el que me ejerce cuando me calla ¿no? entonces con el que me silencia simplemente es observo ese silenciador que al final soy yo a través de un humano que está al frente lo observo lo integro lo amo y puedo tomar la decisión de también manifestarme pero desde la perspectiva de que el que está al frente soy yo entonces como propone justamente Ana Luces no es necesario ni gritar ni manifestarnos de una manera hay una probabilidad de hacerlo sin embargo es solo reconocer que esa sociedad que hemos gestado viene desde el útero que viene desde la concepción de la mujer toda esta sociedad quisiéramos o no viene desde el útero entonces ¿qué vamos a hacer con eso? la mujer tiene que asumir ese rol de aceptar conscientemente lo que ha creado y el hombre alinearse porque si queremos ver hacemos un promedio ponderado en esta realidad el hombre es más femenino y la mujer es más masculino que el hombre entonces tenemos que equilibrar esas polaridades ¿no? Samuel entonces vamos a tener un año más tranquilo no sé acá por ejemplo llegan comentarios de cómo va a estar la energía ¿no? porque algunos dicen que se sienten pesados que sienten que los oídos los tienen tapados ¿hay algún cambio frecuencial? digamos la materia el cuerpito ¿no? las llaves como lo acabas de mencionar vos también ¿están pasando por un proceso determinado o esto va por cuenta del ritmo de vida que tiene cada uno de nosotros? si bien es cierto a nivel planetario y a nivel de nuestro sistema solar se viene una especie de son meses ojo si lo queremos ver desde una línea de tiempo tenemos disponibles desde ya desde el 20 de diciembre aproximadamente hasta el 11 de abril la prox un descanso un descanso literal en donde podemos dar un reposo al cuerpo ¿no? como tú dices ¿no? esas en todo el año que hemos recibido muchos bombardeos energéticos de transformaciones biológicas dolores qué sé yo a diferentes escalas cada uno con su nivel de conciencia ahora en estos periodos de meses es como que paños fríos vacaciones con unas vacaciones cortitas y arrancamos el 11 de abril hasta cerrar el año se viene el flash solar el portal galáctico 777 ah no para 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 empezá empezá nomás para 11 de primero 11 de abril ¿por qué 11 de abril? ¿qué pasó el 11 de abril? el 11 en el 11 de abril hay una cuadratura perfecta que genera un 22 es el 11 del 4 del 2023 entonces se genera un una apertura de una de un código en este caso es un código maestro 22 que es el código de la conciencia galáctica de sandalfón quitando la teoría es vamos a estar las polaridades se van a tratar de volverse más polares se va a separar más estas polaridades es decir si la polaridad estaba así se va a ampliar más ¿para qué? para que surja la neutralidad ¿cómo así? ¿qué es polaridad hacia la izquierda? la polaridad hacia la izquierda vendría a ser si es que es materia 22 todos los proyectos que se tejen desde la densidad van a caerse y desmoronarse por ejemplo un proyecto de la densidad ¿qué sería? la pornografía ¿vale? otro proyecto de la densidad podría ser el control de medios masivos en las medios de comunicaciones otro utilizar las plataformas de entretenimiento para poder sublimar a las personas y mandarles mensajes subliminares hacia abajo los otros proyectos de la otra polaridad expositiva sería se van a sutilizar aún más es decir los que viven en el campo los que están en la naturaleza los que hacen proyectos más o menos de esta índole que estamos moviéndonos qué sé yo retiros en donde pongan de manifiesto el despertar de conciencia se van a elevar aún más ¿y qué va a ser? se van a separar dos mundos también se viene la caída de la bolsa de valores de todas las bolsas se viene a partir de ese momento en donde nos da la oportunidad de poder cada uno tomar las perspectivas económicas que quisiera tomar ok esto es a nivel macro pero entonces llévamelo a micro también vamos a vivir o sea ¿sabes qué sensación me das cuando te escuchaba recién? como si la ética ¿no? y un poco en el lugar donde cada uno de nosotros se para va a estar en juego ¿no? ¿para dónde vamos? ¿hago un negocio turbio o hago o hago un acuerdo luminoso? no sé esto de acuerdo a lo que vos planteás como una cosa macro ¿es así Samuel o lo estoy percibiendo mal? es disponible que tenemos normalmente las sincronías que existen a nivel números porque los números van creando una realidad igual es el reflejo del colectivo ¿cómo está el colectivo? si bien es cierto hay un porcentaje que se sutiliza y hay un gran porcentaje que se queda todavía en la densidad ¿qué está pasando? mientras que vamos avanzando en esta línea de tiempo obviamente los hermanos cósmicos quieren ir separando un poquito más ¿para qué? porque la nueva tierra no puede tener error imagínate que esta nueva tierra esta nueva plataforma energética tuviera un cúmulo un puñado de gente que todavía está queriendo esclavizar a una humanidad entonces se contamina basta con un puñado de humanos con esa idea contamina a toda una tierra entonces ¿qué está haciendo? selección natural se está seleccionando entonces estos rayos que vienen energéticos de afuera que viene del sol central de nuestra galaxia tiene esa función de iluminar ciertas partes del planeta para que se vaya separando los que no soportan la luz se van a ir a la sombra y los que pueden sostener la luz se van a iluminar básicamente o sea que hay una especie de grieta planetaria a partir del 11 de abril bien marcada claro en preparación al flash solar bien ¿qué es el flash solar? y háblame de fechas 11 de abril es la primera claro lo que pasa es que yo me baso en la numerología para poder dar estos puntos sin embargo a nivel planetario bajo un proyecto bajo una alineación nuestro planeta que es un planeta decimal laboratorio tiene una descarga programada una actualización es como decir tú haces mantenimiento a tu carro ¿cuándo? cuando llegas a 50.000 kilómetros para cambiar el aceite lo mismo pasa con la tierra llegó a un tope en donde hace su mantenimiento su actualización ¿qué fecha aprox está la actualización? entre más o menos julio y septiembre no puede ser una fecha exacta porque es un bombardeo de rayos luz en este caso para la tierra que viene de sol central ¿la vamos a sufrir Samuel el cambio de aceite? qué hermoso cómo lo dices qué linda te abrazo te abrazo dependiendo de qué perspectiva lo veamos como te digo lo que pasa es que ahora estamos polarizados y es maravilloso también ver eso en nuestra propia vida como tú dices no bajarlo a piso cómo vivo yo este cambio planetario esta transformación planetaria cómo lo estoy viviendo yo cómo veo mi alrededor mi control de calidad es lo que veo afuera y aquí nadie se le va a imponer nada simplemente cómo veo veo conflicto o veo armonía si veo armonía pues no pasa nada esos rayos van a iluminar más lo que tú ya estás iluminándote con tu día a día si vemos caos entonces ese rayo lo que va a hacer es contribuir contigo a transformar esa sombra y convertirla en luz o sea por los dos lados tenemos beneficios por donde tú lo veas tenemos beneficios bien me encantó bien 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 donde nos paremos Samuel ¿cuál es la siguiente fecha después del 11 de abril? me hablaste de otro portal también yo sé que ahora vamos a dar como una especie de cosa generalizada pero es interesante saber un poco la ruta que se marca para el 2023 ¿no? o sea vacaciones hasta el 11 de abril 11 de abril empieza ahí ¿no? un toletole hasta septiembre va a haber mantenimiento fuerte y otros movimientos van a haber lo que pasa es que si nos centralizamos cada mes planetario si lo queremos catalogar como mes porque utilizamos la energía del gregoriano al final este gregoriano se está transformando vamos a dejar de usarlo pero pero el colectivo está consumiéndolo y si el colectivo aún lo consume que es gran parte más del 80% entonces se manifiesta para poder no predecir sino abrir la mirada que es lo que podemos experimentar nada más así lo juego yo ¿vale? entonces el 11 22 de abril hay como una pequeña fiesta los que tú fueron propuestos ¿no? que es como una especie de remesón para los que todavía les falta alinearse y los que están alineados se van a alinear aún más luego sigue el flash solar que no sé una fecha exacta porque no se sabe el día ni la hora sin embargo está entre julio y septiembre luego de septiembre después de recibir esa descarga del flash solar que es el mantenimiento máximo que tenemos viene en este caso meses meses de integración muy similar al que estamos cerrando son fractales o sea todo es fractalizado al final todo está conectado las líneas de tiempo están conectadas entonces viene como una especie de integrar el flash de integrar toda la información que hemos recibido y desde ese periodo se articula la parte por ejemplo el ascender una octava superior cada ser va a ascender a su octava superior quisieros o no todos ascendemos a esa escala superior luego viene un cierre que es el 9 y finalmente se reinicia un año 1 que vendría a ser a partir un año 1 para el 2023 que sería aproximadamente más o menos octubre que es un mes 10 entonces octubre noviembre diciembre sería como un inicio de preparación al 2024 siempre es así se trabaja meses pueden ser de 2 a 3 meses antes de que cierre el año se trabaja la energía en fractal del año que va a venir por ejemplo ahora estamos trabajando estos 3 meses anteriores desde octubre noviembre estamos trabajando el fractal de lo que vamos a vivir en el 2023 en pequeñito muestras en pequeñito vivimos lo que vamos a vivir después o sea que habría que hacer una especie de claro o sea habría que cada uno de nosotros también tendría que ver cómo fue su octubre noviembre diciembre que eso va a ser una como una especie de de visión de lo que puede venir para el 2023 bueno hay algún año en particular Samuel que vos digamos no sé si la pregunta te preocupe o que va a ser el año bisagra digamos para la humanidad el año bisagra para nosotros fue el 2019 después vino la famosa este esta crisis sanitaria aparente también pero en este caso otro año bisagra potente sería el fin del 2025 hasta mediados del 2026 sería el la bisagra que mueve a un planeta un colectivo potente bien no está relacionado a lo mismo que vivimos en el finales del 2019 20 yo no lo sé normalmente baja su sistema respiratorio todo el tiempo o sea todo está los hermanos nuestros hermanitos de la sombra que son los hermanos al final se basan siempre en obstruir el sistema respiratorio de Gai que es toda la garganta es la conexión con mi claridad con la claridad de todos si yo tengo mi garganta obstruida no puedo acceder a mi claridad entonces que conviene obstruir el sistema respiratorio es lo que se basa si ustedes o nosotros tomamos un poco de historia de nuestra de acá cerca ponemos 100 años fines de 1800 de 1900 hasta acá veremos que todas las crisis entre comillas han sido desde la parte salud y salud y que se basa en sistemas respiratorios todas si se dan un estudio o un recuento todo se basa en el sistema respiratorio porque porque por ahí se le castra al humano no puede hablar no puede expresarse entonces yo creo que va por ahí todos los hermanitos se centran ahí en sistema respiratorio yo no puedo decir que es igual pero por ahí se las ingenian para generar algo de pero el gran colectivo que ya va a estar en ese momento ahora estamos en un aprox entre un 11 y un 13% de hermanos sólidos en una línea de tiempo muy sutil aparentemente y el resto está todavía entrando en esa transición estos hermanos se van a ir incrementando hacia ese 2026 fin de 2025 2026 va a ser casi el doble entonces por masa crítica la transición de esto va a ser casi casi imposible un impacto vamos a decir negativo para nuestro colectivo porque no va a ser nadie lo va a comprar si yo quiero crear una aparentemente crisis sanitaria nadie lo va a comprar porque o sea que una masa crítica de un 20 a un 30% tiene tanto poder para generar ese cambio colectivo Samuel por supuesto o sea con nosotros con el 5 o 6% desde el 2012 hacia acá que hemos vivido ahora ya se duplicó la masa crítica hemos sostenido porque este planeta tenía como plan original rescate de almas o sea en la Biblia está es el que tiene un mínimo de requisito en amor incondicional vamos a decirlo así para entendernos todos venían naves nodrizas y se llevaban a las almas y el resto se quedaba en un reset planetario no como sale en las películas muy similar a lo que plantea Hollywood en el 2012 eso está planificado para la Tierra pero llegamos a una masa crítica que ese plan se descarta y se pone a otro plan que simplemente el expandir cada uno su propia conciencia la individualidad se descarta al otro entonces ya no hay que preocuparse porque todos estamos en esa línea quisiéramos o no todos estamos en esa línea hacia la ascensión inconscientes o conscientes todos vamos ascendiendo despacito pero ascendiendo Samuel es preocupante diría yo este esta especie de calentamiento global que en algún punto afecta muy directamente a las aguas planetarias ¿no? es decir vos me estás hablando del camino de la ballena lo cual bueno de algún modo claro estamos hablando del elemento agua y un elemento que ya está sufriendo ¿no? diría yo estos este calentamiento global que bueno digamos hasta dónde este camino de la ballena no se ve un poco forzado en este tiempo a salir producto de una condición planetaria lo voy a decir en argentino porque aquí cuando digo mi palabra ella se maravilloso eso es maravilloso ¿me salió? maravilloso yo digo maravilloso ella se molesta no es que es maravilloso bueno entonces yo lo veo así ¿por qué? es mi perspectiva y vamos a ver lo pongo sobre la mesa para todos encontrarnos en ello ¿vale? el calentamiento global no existe como tal para mí ¿por qué? porque es un ciclo natural de la tierra normalmente los sudamericanos o los incas galácticos lo mencionan como el renacer del pachacútic o el pachacútic es un ciclo de 500 años en donde la tierra respira respira inspira mejor dicho y un ciclo hacia abajo que es una pendiente hacia abajo que aparentemente es algo denso vendría a ser la expiración ¿no? entonces es cuando todo se mueve es cuando todos salen y no saben qué hacer en ese movimiento geológicamente la tierra tiene esos tenes entonces ese calentamiento que le dicen global es natural y si se derriten los glaciales pues se tienen que derretir ¿por qué? porque la idea de una ascensión planetaria es que la materia se va volviendo antimateria entonces todo lo que se convierte en agua es la idea todos vamos a retornar a la pangea al único continente por lo tanto no se sorprendan que los continentes se vayan a unir de aquí a un tiempo no ahora se va a unir todo va a volver a ser un único supercontinente que es la tierra y vamos a estar rodeados por agua más o menos actualmente tenemos 77% de agua pero si regresamos a la pangea teníamos casi casi 80 y pico por ciento de agua es 10% más un poco más vamos a regresar a tener más agua eso no es novedad los científicos lo dicen pueden indagar en Google pero se aprovechan de esta información natural ¿para qué? para generar miedo entonces no compremos eso simplemente todo es natural un plan divino perfecto bueno y en abril entonces estarías también arrancando digamos terminan las vacaciones y empieza el movimiento de activación telúrica ¿se podría ver así de esa forma? uniendo tu trabajo ¿no? uniendo uniendo tu trabajo el de el de a la luz digamos ¿se entiende que ahí comenzaría un nuevo ciclo? sí tal cual arrancamos activaciones en realidad nos vamos a entrar 2023 en descanso reconocimiento vamos a reconocer la tierra o sea se puede ir a reconocer a respirar la tierra pero no activarla a partir del 2024 se empiezan las activaciones que es los discos solares donde se inicia en la Antártida ¿no? en el disco solar de John ahí se inicia ¿no? y ahí van a iniciar vamos a se va a ceder la aposta a las mujeres planetarias ¿no? las activadoras con mayor frecuencia ¿no? imagínate un hombre diez hombres harían unas tres o cuatro mujeres aprox en porcentajes entonces ¿qué nos conviene? que activen mujeres al final pero también los hombres los caminantes o las llaves varones en esta línea de tiempo van a acompañar a las mujeres como sostén pero las mujeres van a activar bien o sea que a la luz te toca te toca esa siguiente etapa ¿no? como tantas otras mujeres que seguramente se irán sumando chicos que así cerrando un poco la idea ¿qué es lo que entonces más se recomienda para hacer un buen cierre de ciclo del 2022 ir de cara al 2023 ¿no? me da la me da la sensación de que hay muchos ya hechos ¿no? en estas cuestiones pero a veces yo siempre digo ¿no? llevarlo a lo cotidiano ayuda un montón para todos nosotros y y no caer ni en el miedo como decía Samuel ni en la desesperanza ni creer que el mundo va a estallar en pedazos ¿no? claro a mí se me viene que es un momento para cerrar el 6 que para nosotros representó la visión ver la verdad que se revela algo ¿no? pero fue fuerte y poder descansar sobre eso y sentir que el hogar que representa la energía de cáncer que es una energía femenina de agua que se empieza a activar con toda esta energía que está hablando Samuel es sentir que nuestro templo es un lugar seguro es sentir esa conexión con uno mismo agradecerse tomarse el momento de de darse sus propias bendiciones a mí me gusta por ejemplo el trabajo del matrimonio interior es como si proyecto hasta en la cocina de mi casa como si yo me fuera a casar conmigo misma ¿no? y armo toda la ceremonia con las velas las rosas todo lo que lo que surja y es como reforzar los votos de conexión con uno mismo eso para mí es muy bonito antes de cerrar un año agradeciendo y dándole la bienvenida a lo nuevo que que va a ser muy poderoso y nos invita a estar en ese estado de árbol para mí es un año de árbol el 2023 como ser el descanso de esa conciencia ¿no? de los dioses de la divinidad de las aves ser nido así que ese es mi mi punto de vista sobre finalizar ahora el 2022 ¿qué no hay que hacer? que esta digamos no es nada recomendable hacer y desesperarse ¿no? porque el inconsciente colectivo todavía hay una parte que está como que es una parte de nosotros mismos que sigue en el consumismo en ver todas las cosas como surgió ahora lo del mundial o cuando vino Coldplay a Buenos Aires como toda esa cosa siniestra no caer en las tentaciones de la mente perversa ¿no? que siempre va a estar ahí con un estímulo llamándonos ¿no? es como ese diablillo interno yo creo que esa es la palabra no desesperarse no reaccionar estar con uno mismo y serle leal a uno mismo hacer lo que uno realmente sienta que le da paz y eso colabora un montón en el tejido planetario ni siquiera tenemos que estar en el mundo como sí, hablando me sacaste el tema del mundial no lo iba a hablar pero ya que estamos porque más allá de que es un gran, gran, gran gran negocio crees que ese movimiento tan no deja de ser un movimiento mundial energético ¿no? que tiene sus matices como bien decía recién los intereses ¿tiene alguna buena? desde el punto de vista de claro porque yo lo que veía era como un gran entusiasmo en la gente esa alegría esa digamos esa cosa de de pensar en algo tan simple ¿no? que es un partido de fútbol pero ¿trajo algo interesante energéticamente hablando Samuel? por supuesto claro por supuesto por todos los lados trajo muy algo una propuesta interesante siempre comento que en cada segundo de nuestra experiencia a nivel colectivo están las señales y las sincronías todo el tiempo bombardeándonos como haciendo intermitencia todo el tiempo hey si no quieres ver la luz es tu tema entonces tanto en conciertos en elecciones políticas en lo que sea que veamos afuera como gran colectivo que llame la atención de un colectivo está la puerta abierta para ascender el que no quiera ascender es su tema entonces la alegría es una frecuencia vamos a decir es una de alta frecuencia es una manifestación de alta frecuencia cuando estamos en esa sintonía podemos inclusive abrir portales energéticos de sostenimiento y de ayuda por ejemplo si mil personas mil solo mil se une en esa sintonía de alegría la mente decrece la mente analítica me refiero la mente se une a la fiesta entonces todas esas mil personas en estado de presencia atraen sostenimiento y ayuda y tecnología a luz eso es bajo un concepto cósmico si mil personas vibran en luz atraen luz por obviedad imagínate cuánta gente se movió en el mundial y cuánta luz se trajo a Sudamérica es una locura o sea pero cuál es el tema ponemos paño frío paramos ahí y decimos se elevó la frecuencia en dos tres días cuatro días una semana cuánto podemos sostener esa frecuencia y alargarlo un año dos años para toda reprida cuántos yo creo que un mínimo porcentaje puede sostener esa frecuencia por lo tanto mientras que va bajando automáticamente van abriendo portales porque cuando uno va bajando no quiere decir que te bajan nada más si no empiezas a renegar de no poder sostener esa frecuencia y al renegar te vas densificando y vas abriendo portales densificados porque todo es un id y vuelta entonces es dos caras de la moneda y tiene sus repercusiones también es cuando un colectivo no está preparado para sostener la frecuencia también que se atenga a las consecuencias pero no sé entonces si ponerme contenta ahora pero todo es bello ¿por qué? porque siempre hay sostenimiento ya tenemos una masa crítica y sobre todo con todo el respeto de todo el planeta la masa crítica más despierta del planeta está en Sudamérica entonces nos estamos sosteniendo ahí estos portales que se abren de luz simplemente vamos a sostenerlos todos por eso es limitación aquí los medios de comunicación y los medios de las redes sociales tenemos que contribuir con eso los que rechazan algo totalmente están incidiendo en esos viejos programas caducos y repetitivos de la competencia si nosotros nos enfocamos en todo lo que es neutro en todo lo que aporta a la ascensión planetaria y lo expandimos estamos contribuyendo con todos entonces a sostener esa alegría no solo por el fútbol sino por nuestro propio desarrollo espiritual por nuestra propia ascensión planetaria sostener la invitación es a sostener esa frecuencia bien me encanta lo que acabas de decir porque también es empezar a observar los movimientos colectivos no solamente locales sino mundiales con otra perspectiva con otra visión que teniendo conciencia de esto uno puede sumarse a esos colectivos a la distancia y puede ser de gran aporte chicos los tengo que dejar me encanta charlar van a van a volver de Nepal o se hicieron ciudadanos ¿qué onda? somos nepalíes yo soy nepalí por ejemplo sí vamos a regresar hay proyectos que hacer hay proyectos que hacer en Argentina en Sudamérica sí bien y seguramente algo importante allí porque hace tiempo que están y no sé si ya lo han contado pero bueno me encantaría que en otra charla podíamos ver qué pasó en Nepal que se hizo base durante tanto tiempo en un lugar tan particular a nivel planetario muy potente muy potente bueno ¿algo más que quieran comentar antes de irse? ah cuente cuente ¿qué van a hacer? que hoy armamos la propuesta de compartir para cerrar el año en agradecimiento un taller que es del icosahedro planetario que bueno es la entrada libre para todos los que quieran asistir no sé más o menos en cuatro horitas en cuatro horas es un taller libre y gratuito para todos los que quisieran asistir está bien armado para reencontrarnos con nuestra información ¿a través de qué red entran? ¿cómo lo buscan al taller? ¿por dónde ingresan? pueden buscar en los perfiles de analuz analuz555 y samuel valdivance22 y pueden entrar ahí está toda la información hay un grupo de whatsapp que se pueden meter y ahí se les va a compartir el link de zoom donde vamos a transmitir por dos horas y media este taller buenísimo me encanta bueno maga333 le dice muchas gracias los quiero mucho a ver cuándo a ver cuándo les doy un abrazo y los veo de nuevo que los extraño eso pronto pronto nos vamos a ver chicos los quiero cuídense mucho y muchas felicidades feliz año y todo muy bien gracias Gracias.